¡Bienvenidos! Aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Muy buenos días, amigos oyentes. Siendo las 8 de la mañana, empezamos una edición más de su programa favorito, La Biblia para Todos de la Sociedad Bíblica Peruana. Hoy, lunes 28 de abril, le brindamos la mejor programación por espacio de 30 minutos en compañía de Alberto Torres y su servidora Clara Zamudio. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? Muy bien, Clarita. Gracias a Dios estamos aquí reencontrándonos contigo, amigo oyente, amiga oyente. Esperamos que hayas tenido un lindo amanecer y que este día sea realmente distinto y diferente a los demás, siempre de la mano de nuestro buen Dios para concretar nuestros proyectos, realizar nuestras actividades de la manera más adecuada. Bueno, y empezamos rápidamente el programa y lo hacemos con la reflexión de la mañana. Bendito seas mi Dios y protector, tú me enseñas a luchar y a defenderme. Libro de Salmos 144, verso 1. La vida es una continua lucha en la que nunca debemos darnos por vencidos. Debemos luchar contra el egoísmo, los vicios y las adicciones, contra el estancamiento en nuestro progreso intelectual, los sentimientos de inferioridad y toda práctica que pueda esclavizarnos. Es necesario luchar contra los rótulos que otros quieran colocarnos, inservible, fracasado, etc. Contra las circunstancias, sean económicas, sociales, culturales, que traten de impedir el desarrollo de nuestros sueños y contra todo lo que detenga nuestro avance personal. Debemos luchar contra toda acción que destruya al ser humano. Todos somos responsables, en mayor o menor medida, del rumbo de nuestra sociedad. Por eso, es muy importante que hagamos nuestra parte para terminar con la falta de respeto y luchemos contra la actitud que dice, no te metas, no es asunto tuyo. Luchar contra la opresión del hombre por el hombre, la corrupción y toda forma de discriminación que rebaje al ser humano a la condición de una cosa que se utiliza y luego se descarta. Debemos luchar en todo momento para alcanzar la victoria. La vida plena que Dios nos regala se disfruta al máximo cuando nos proponemos vencer todo lo que obstaculiza nuestro crecimiento y hacemos lo que la Biblia nos enseña. Podrán venir las tentaciones y los momentos difíciles, pero siempre podremos mantenernos firmes gracias a la fuerza que Dios nos da y nuestra decisión de luchar por lo que de veras vale la pena. Recuerda, nunca bajemos los brazos ni nos demos por vencidos. Confiemos en Jesús y lancémonos a la arena de la vida. Su muerte en la cruz significa el triunfo para nuestra vida. Disfrutemos su victoria. Continuamos con tu programa La Biblia para Todos que te presenta el bloque informativo nacional e internacional sobre el acontecer de la Biblia. Así es, tenemos noticias muy importantes. Como parte de su labor al servicio de la comunidad, la Sociedad Bíblica Peruana ha desarrollado la serie de talleres de autoayuda sanando heridas del corazón. Estos talleres están dirigidos a todas aquellas personas que sufren problemas emocionales, por lo cual desarrollan un trabajo psicopastoral para ayudar a los participantes a abandonar sentimientos dañinos mediante la elaboración de nuevos planes y roles saludables en sus vidas. Los talleres se realizan de 8 y 30 de la mañana a 1 de la tarde, los días sábados, hasta el sábado 24 de mayo en el Club Departamental Huancabelica. Esto está ubicado en Avenida Alejandro Tirado 138 a la altura de la cuadra 10 de la Avenida Arequipa. Para mayores informes e inscripciones, en la Casa de la Biblia, o llamando a los teléfonos 433-5815 y 992-091-84. Continuamos con las noticias internacionales. Canadá, los Inuit ya tienen la Biblia en su idioma. Este año el pueblo esquimal Inuit, que vive en el Ártico Occidental de Canadá, finalmente tendrá una Biblia en su idioma. La traducción hecha por la sociedad bíblica beneficiará a 30.000 personas que hablan Inuitkitud, la lengua oficial en los territorios orientales de Canadá. La traducción demoró tres décadas para ser finalizada, debido a que la lengua de los Inuits no tenía escritura hasta 1984, año en el que se introdujo la escritura silábica. Por ello, recién 30 años después, los pobladores al fin cuentan con una Biblia en su idioma. Avanzamos en esta mañana, realmente felices y contentos de acompañarlos. Donde quiera que se encuentren, es su programa La Biblia para Todos, y llegó el momento de presentarles su secuencia, ¿Sabías que? ¿Sabías que la Biblia fue escrita mucho tiempo antes de que se inventara el papel y los lápices? Quienes la escribieron, lo hicieron sobre largas tiras de papiro o pergamino. Interesante dato el que nos comentas en esta mañana, Clara. Y ahora sí, amigo oyente, mucha atención. En nuestro país, muchas personas no pueden acceder a tener una Biblia en su idioma. Con tu ayuda, contribuiremos con la traducción y la distribución de la palabra de Dios a las comunidades más pobres de nuestro país. ¿Cómo puedes colaborar? De la siguiente manera, con una Biblia quechua al mes, aportando tan solo 25 nuevos soles. Tu donación puedes hacerla en la misma casa de la Biblia, Avenida Petit Tuars 969, o en la cuenta del banco de crédito, número 193-073-5860-028. Repetimos, 193-073-5860-028. Juntos haremos posible que más peruanos puedan tener una Biblia en su idioma. Ahora queremos saludar a nuestros socios colaboradores que cumplen años el día de hoy. Tenemos a Fernando Nakama Tava, a Teresa Velázquez, a Lidia Chukipa, a Alison Iken Marasa. Un feliz cumpleaños, que Dios los bendiga. Como siempre, nuestro reconocimiento a todos los socios del Club SBP. Gracias por estar siempre involucrados con las actividades que realiza la Sociedad Bíblica Peruana. El saludo también, por supuesto, para cada uno de nuestros oyentes, quienes están cumpliendo un año más de vida. ¡Feliz cumpleaños! Esto gracias a Dios, y gracias también a la Sociedad Bíblica Peruana. Continuando con el programa La Biblia para Todos, te presentamos el bloque de Ciencias Bíblicas. Hoy en nuestro bloque, aprenderemos lo que significa la palabra... Abba. Abba es una palabra usada en el Nuevo Testamento, que en forma general significa padre. Abba es una palabra aramea. Fue originalmente un término de lenguaje infantil de los niños pequeños, con el significado de papá. Pero en tiempos del Nuevo Testamento, no se limitaba ya al lenguaje de los niños pequeños, sino que era una expresión utilizada también por los niños mayores, y se empleaba incluso como manera de dirigirse a personas ancianas. Abba llegó a sustituir en textos hebreos a la expresión padre mío, y podía significar también su padre y nuestro padre. Además, incluso llegó a reemplazar al sustantivo padre. En labios de Jesús, Abba aparece solo literalmente en la oración de Getsemaní, en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 36. En este caso, está como expresión de confianza filial en Dios, y de la obligación que siente de obedecerle. Expresa la familiaridad del hijo con el padre, responde así a la denominación de Dios como padre, en el judaísmo antiguo. Abba Continuamos con las ofertas en este mes de abril, y es por eso que te presentamos Descubre la Biblia. Descubre la Biblia, en sus tres volúmenes, es una manera extraordinaria de conocer y entender mejor la Palabra de Dios. Descubre la Biblia lo llevará en un viaje de experiencias únicas. Capítulo a capítulo, usted podrá explorar las circunstancias que rodean la fascinante formación de las Sagradas Escrituras. Y por ejemplo, queremos citar el volumen 1, que comienza el recorrido con una visión panorámica de toda la Biblia, y sigue con varias maneras en la que la Palabra de Dios ha impactado la vida de individuos y comunidades. Luego, entra en el maravilloso mundo literario de la Biblia, y allí se reafirma lo que grandes literatos han dicho de ella, la Biblia es una joya literaria. En el volumen 2, presenta cómo se formó el texto bíblico y el canon de las Escrituras. El lector recorrerá los emocionantes caminos de la historia, la geografía y la cultura del mundo bíblico, ayudado por varias ciencias auxiliares, como la arqueología, la antropología, la historia y la sociología. Se le invitará a leer y trabajar en los campos de la interpretación bíblica y de la exégesis. En el volumen 3, se presentan las varias ciencias que enseñan los principios y problemas de las traducciones del Antiguo y Nuevo Testamento, y los nuevos conocimientos que nos ofrecen la lingüística moderna, la ciencia de la traductología y la antropología. Además, el lector podrá conocer mejor la rica variedad de traducciones y versiones de la Biblia, tanto en castellano como en los muchos idiomas, a los que la Palabra de Dios ha sido traducida en el mundo entero. Estos tres volúmenes, tú puedes adquirirlo aquí en la Casa de la Biblia, a un precio súper especial. Así es, descubre lo mejor en Biblias y ahora en Literatura, sólo en la Casa de la Biblia. Te esperamos en la avenida Petit Tuars 969, Santa Beatriz Lima, o llámanos al 433-0232. Un maravilloso inicio de semana, una mañana especial en tu programa La Biblia para Todos, el tiempo avanza, el tiempo apremia. Realmente esperamos que la estén pasando bien y aprovechando al máximo este día que Dios nos ha proveído para poder hacer realmente cosas muy buenas en bien de la familia, en bien de la sociedad. Y nosotros, por supuesto, queremos siempre hacer también nuestro aporte desde el programa La Biblia para Todos, que llega gracias al auspicio de la Sociedad Bíblica Peruana. Bueno, y el día de hoy nos visita en nuestro bloque de entrevistas una invitada muy especial. Ella es Rosario Guevara, promotora de ventas y supervisora de las Casas de la Biblia a nivel nacional. Y queremos darle la más cordial bienvenida a Rosario. ¿Cómo estás, Rosario? ¿Qué tal? Buenos días, Clarita. Muy bien. Muy feliz de poder estar nuevamente con ustedes. Alberto, muy buenos días también. Gracias, Rosario, por acompañarnos. A ustedes por la oportunidad. Bueno, justamente mencionamos al inicio del programa que eres supervisora de las Casas de la Biblia. Y tengo entendido que hace dos semanas hubo un taller muy importante aquí en la ciudad de Lima. Sí, bueno, de hecho, hemos estado hace dos semanas, como lo mencionaste tú, con el taller de distribuidores departamentales Casas de la Biblia a nivel de todo lo que es provincia y también Lima. Hemos contado con una buena asistencia. Esto se llevó a cabo en Chaclacayo, una casa de retiro. Y fueron los días 10 y 11 de abril, pasados 10 y 11 de abril. Pues, gracias a Dios, hemos tenido una muy buena convocatoria. Hemos contado con nuestros distribuidores de la costa, la sierra, la selva. Gracias a Dios, pues, un 80% de asistencia de todos ellos. Ha sido un tiempo muy, muy importante, creo, para todos. Ha sido un tiempo muy bueno, porque creo que en este tiempo, si ustedes talleres, solamente se da una vez al año. Y tenemos la oportunidad de compartir con ellos sus experiencias, intercambiar, pues, diferentes anécdotas. Y, pues, creo que es una manera de poder fortalecerlos. E ir creciendo, ¿no es cierto? Exactamente, ir creciendo. Es lo más importante, un tiempo de confraternidad, donde se comparten las experiencias, vivencias, hacia un solo objetivo, ¿no? Que es alcanzar a todo el país con la palabra del Señor. Y, justamente, tengo entendido que también hubieron invitados internacionales. Así es, Clarita. Este año, a diferencia de años anteriores, bueno, siempre tratamos nosotros de poder tener, ¿no?, lo mejor, poderles ofrecer lo mejor a nuestros distribuidores. Pero, se dio la oportunidad y este año hemos tenido tres invitados internacionales. Sí, representantes ellos de HarperCollins, ¿no? Estuvo el director de todo lo que es esta gran editorial, pues, que agrupa relevantes editoriales como Nelson, como la editorial Caribe y diferentes, ¿no? Muy conocidas en el ámbito cristiano. También estuvo con nosotros Alfonso Tridiño, que él es representante de la editorial Clie. También estuvo compartiendo un tema muy importante referente acerca de las ventas, cómo fortalecer lo que es el FODA, ¿no? Las fortalezas, debilidades, amenazas. Y también estuvieron, pues, tuvieron un tiempo de presentar sus recursos y productos. Y también contamos, pues, con la presencia de Kevin Clark. Él es también representante de la editorial Timber, ¿no? Timber Publishers. Bueno, yo estoy segura de que ellos están felices de haber compartido estos dos días con ustedes, la Casa de la Biblia, y con todos los invitados que estuvieron en esa oportunidad. Sí, de hecho, fue un tiempo muy bueno. Pues, pues, los talleres, las actividades, las dinámicas en sí estuvieron, pues, en torno a poder fortalecer, poder crecer, como lo mencionas tú, Alberto. Y tuvimos también la oportunidad de desarrollar diferentes dinámicas, diferentes actividades, pues, que nos llevó a cabo todo ello, ¿no? Y, bueno, la presencia también de los expositores y también de personal de acá, del staff de la SVP, siempre apoyando. Estuvo también nuestro director Augusto, compartiendo también la misión de Sociedad Bíblica Peruana. Rosario, cuéntanos, estos encuentros o talleres, ¿qué tiempo ya vienen desarrollándose? Bueno, tiene ya más o menos, está llevándose a cabo por ocho años, tiene un buen tiempo, ¿no? Había algunos años en los cuales no se podían llevar a cabo. Más que nada hemos escogido una fecha en que pueda ser factible para todos, porque tú sabes, bueno, en este caso nosotros les comento que hemos tenido un poco menos de asistencia por parte de la selva, por las huelgas y a veces todo lo que hay, el clima también es muy importante, ¿no? A veces las lluvias, si ustedes saben, los caminos se ponen un poco más peligrosos, más riesgosos. Entonces tenemos que tomar, digamos, en cuenta todos estos aspectos. O sea, que abril es una fecha promedio, ¿no? ¿Actualmente cuántas casas de la Biblia hay a nivel nacional? Lima y provincia, 60 casas de la Biblia. 60 casas de la Biblia a nivel nacional. Para este 2014 se tiene proyectado crecer más, supongo. Bueno, crecimiento en cuanto a lo que es como cada casa de la Biblia. No aperturas de nuevas casas de la Biblia, pero sí un trabajo más consolidado con las mismas casas de la Biblia existentes que tenemos actualmente. Ampliando el servicio. Exactamente, ampliando el servicio, mejorando la imagen. Ustedes saben que estamos en todo un proceso de cambios, de, bueno, se vienen mejoras a nivel de nosotros como institución y estamos también eso mismo impartiendo, haciendo llegar a nuestros distribuidores. Gracias, Rosario, por darnos alcance de las actividades que, como siempre, viene desarrollando la SBP en nuestro país. Pero ahora también tenemos que hablar de algo muy importante. Así es, Alberto. Este próximo mes estamos celebrando el mes de la mamá y justamente Rosario Guevara viene a hablarnos sobre una Biblia para ti, mamá. La Biblia Isha. ¿Podrías decirnos qué es Biblia Isha, Rosario? Claro que sí. Les comento, la Biblia Isha viene del vocablo hebreo, que significa mujer. Bueno, ¿qué es la Biblia? Es un texto de la exitosa traducción del lenguaje actual. Tiene secciones y también tiene ayudas especialmente preparadas para el público femenino. En este caso, para las madres va a caer excelente, ¿no? Y pues tiene diferentes tipos de diagramaciones, ayudas insertadas a lo largo de todo el volumen. ¿A quién es? Está dirigida la Biblia Isha y ¿qué se puede encontrar en ella? Cuéntanos, Rosario. Bueno, está dirigida, como lo mencioné, a todas las damas, ¿no? Bueno, adolescentes, pueden ser jóvenes, mujeres adultas, porque es una Biblia muy útil para definir el rol de mujer en la sociedad. Y también te ayuda a ti, mujer, a vivir según las Escrituras y a encontrar respuestas a tus inquietudes espirituales, y no solamente espirituales, sino también de toda índole. Háblanos acerca del contenido, ayuda y diagramación, Rosario. Te comento, les comento, las ayudas de la Biblia Isha están agrupadas en secciones fijas, ¿no? Viene, por ejemplo, temas para profundizar, con artículos en perspectiva de género, acerca de pasajes claves de la Biblia. También te viene información, rostros, perfiles de mujeres de la Biblia, lo cual expone sus caracteres, también sus fortalezas y debilidades, ¿no? Eso es muy importante. Y también te viene, entre paréntesis, una sección llamada, entre paréntesis, que son recuadros con toda la información acerca de curiosidades arqueológicas, por ejemplo, lingüísticas, históricas, culturales, ¿no? También viene artículos sobre temas, por ejemplo, de actualidad, ¿no? Que están dirigidas, obviamente, a la mujer y, como les mencioné, también para definir su rol, ¿no? Y que le van a ayudar, le van a permitir tomar acciones en medio de diferentes problemáticas. Rosario, ¿por qué utilizar la traducción del lenguaje actual? Bueno, merece destacarse, Alberto, que el texto de la traducción, lenguaje actual, es usado en esta Biblia, porque la idea es que el mensaje bíblico se entienda más fácilmente, ¿no? Y a la vez también que despierte el interés para profundizar en las Sagradas Escrituras. Entonces, por ese modo, Sociedad Bíblica se ha tomado en cuenta esta traducción. Amiga oyente, has escuchado a Rosario Guevara con esta hermosa Biblia, Isha, y quisiéramos saber por qué cada mujer, por qué tú deberías de tener esta Biblia. Exactamente, Clarita. Deberíamos tener esta Biblia porque es la herramienta ideal para toda mujer. Sea sama de casa, ejecutiva, líder, pastora, maestra, trabajadora, constituye un recurso importante para todo tipo de ministerio cristiano relacionado con la mujer y que promueve también una serie de actividades para mujeres donde se puedan discutir los extraordinarios temas que esta Biblia propone. Así que no debe faltarse una Biblia que no debe faltar. La Biblia Isha, Biblia para la mujer. Bien, Rosario, a buenos alcances sobre esta Biblia Isha para la mujer peruana, para la mujer de hoy. ¿Qué recomendaciones adicionales nos podrías dar en esta mañana? Bueno, en este mes muy especial que se viene acercando, el mes de la mamá, recomiendo a todas nuestras amadas oyentes, fieles oyentes, que la Biblia Isha es un regalo que no debe faltar. Si de repente no has tenido o no has pensado qué puedes regalarle a tu mamá o qué puedes regalarle a esa mujer que ha sido una inspiración para tu vida, regálale la Biblia Isha. Va a ser una muy buena elección y no te vas a arrepentir. Sobre todo que viene una traducción fácil de entender, ¿no, Rosario? Así es, traducción, lenguaje actual. Una traducción fácil de entender y con todas las herramientas necesarias que una mujer debe tener. Debemos recordar también que está dirigida a adolescentes, jóvenes y mujeres adultas para todas las mujeres que necesitan, por supuesto, de la palabra del Señor para fortalecerse, enriquecerse, ser bendecidas, bendecir al entorno en sí y, por supuesto, poder avanzar en nuestra vida espiritual. Y los formatos son ideales. Tenemos presentaciones muy, muy buenas, muy elegantes o una presentación más sencilla si así lo requieres. Los precios también son accesibles y los descuentos, por supuesto, son muy buenos también. Solo en la Casa de la Biblia. Solo en la Casa de la Biblia. Así es, Rosario. Justamente acabas de mencionar algo muy importante. Tenemos para todo tipo de necesidad porque tenemos en pasta rústica, en pasta dura y en edición lujo. ¿No es así? Y la tenemos a un precio muy especial. Las tres están en oferta en esta oportunidad porque ya estamos a puertas de celebrar el Día de la Mamá. Así que la Casa de la Biblia siempre se une a esta celebración para darte los mejores precios. Gracias, Rosario, por acompañarnos en esta emisión del programa La Biblia para Todos. Esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga y, bueno, nos vamos retirando. Gracias, Rosario. Gracias a ustedes. Bendiciones. Nos vamos, amigos oyentes, pero recuerda que el Señor es tu pastor, nada te faltará. En verdes pastos, Él te hará descansar y junto a aguas de reposo, te conducirá. Te infundirá nuevas fuerzas y te guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Nos reencontramos el día de mañana. Dios te bendiga. En Pacífico Radio hemos presentado La Biblia para Todos, un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. Los esperamos mañana a la misma hora.